Mira Jurassic, ay es que Jurassic es una verga, Jurassic es una verga Y le vuelve a pasar a Star Wars A la madre Star Wars Bueno, nos vemos, estamos bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? El otro día estaba hablando de eso con el chat de Nono de que... A ver, al final del día todos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Tú puedes usar el código de quien putas quieras Pero se me hace una mamada, güey, que haya youtubers que literalmente critican Fortnite, güey Que de qué juego de mierda, de qué comunidad de mierda, etcétera, güey Ah, pero eso sí, güey, tienen código de Fortnite y lo promocionan como si lo jugaran todos los putos días, güey No sé, y luego te critican si eres un creador de que grande y tienes código de que Ay, no mames, no deberías tener código, güey Porque creadores como nosotros, chiquitos, nosotros necesitamos más el apoyo que tú Como que, no, güey, pues la gente decide apoyar a quien quiere, ¿no? Pero pues eso ya es su pedo Ahora, vuelvo a repetirlo, al final del día me afecta cero Pero se me hace una mamada que lo van a ir criticando Fortnite, güey Y que hagan los que ellos... Ay, no, yo no juego Fortnite y Fortnite es una mierda Y si juegas Fortnite, niño rata, clac, 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 clac Ah, pero sí, güey, sale el doble de bono para los creadores de contenido, cabrón Y ahí sí Use mi código, por favor Use mi código Por favor Use mi código en la Epic Store Arroba quien, arroba un chingo de gente Arroba un chingo de gente que lo hace, güey O sea, creadores de contenido en Latam Que juegan Fortnite Y merecen que los apoyen, güey O sea, fuera de pedo En Twitch al menos A ver, yo sí juego un chingo de Fortnite Panu juega un chingo de Fortnite Stylus juega un chingo de Fortnite Arilet juega un chingo de Fortnite Sebas No sé si Sebas tiene código Pero Sebas Juancube El banca no se tiene El pipe El pipe vive de puto Fortnite, literal El Juan juega juegos también, sí O sea, fuera de pedo Hay un chingo de gente, no O sea, que sí Parte de la comunidad que tiene código, güey Y honestamente Te merece que uses tu código Porque, pues, güey Están creando O sea, el punto del código de creador, vaya Es que estás creando contenido De Fortnite, ¿no? Es el punto No, que le estás tirando mierda al juego Y luego quieres que uses tu código No putas mames Pero bueno, a eso voy O sea, de verdad, honestamente Al final del día Mira, tú usa el código Que putas quieras Pero digo, si Si ves que el puto youtuber Está mamando que Fortnite es la mierda Y que Fortnite es todo el otro Y luego está mamando Que quiere que uses ese código O sea, no te pases de verga No puedes ser más puto hipócrita, cabrón Eh, siguiente cosa De la que quería hablar Es, este Acerca de la temporada 2 Bueno, el capítulo 2 de Fortnite Temporada 1 Ya opinión después de ya jugarlo un buen rato No he jugado mucho solo He jugado con amigos Honestamente siento que le he agregado Mucha mamada a la pantalla, güey Las medallas El sistema de espía abajo en la pantalla Innecesario completamente Siento que hicieron muy pendejo el HD Por ejemplo, que te diga tu nivel Al lado del nombre También lo siento muy tonto No sé, hay muchas cosas que Estaba mucho más limpio antes Y le agregaron demasiado En cuanto a jugabilidad He escuchado mucho que hay bots Yo no sé si me he topado con bots o no Porque yo soy re malo Entonces yo pienso que son jugadores Y posiblemente son bots Entonces no sé Pero dicen que hay mucho bot Y eso pues obviamente afecta al gameplay Porque pues luego luego se nota Cuando alguien es un bot Y se ve súper fea la kill Ah, otra cosa de la pantalla, güey Las medallas ¿Cómo maman las putas medallas, güey? Estás en medio de una puta batalla Y te sale una puta medallota O sea, ¿qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo con las putas medallas, güey? ¿No podían hacer eso más chiquito Y ya dejarlo ahí en paz? O sea, y luego te venden como 30 putas medallas por partida No entiendo la necesidad de eso Me gustó mucho lo del mapa De que tenías que ir descubriéndolo Poquito a poquito Poquito a poquito Todavía no descubrieros Esa parte de acá abajo Y aquí hay algunas cosillas de aquí en medio Pero está cool eso Es una buena idea Es algo cool Así que eso Eso es bueno Eso es bueno GGs con eso ¿Espera? Mira, mira las medallas Mira las medallas Mira el montón de mamadas Que están saliendo en mi pantalla, güey ¿Qué es un puto juego móvil O qué, cabrón? A la verga, güey Nomás les faltó un puto anuncio De Coca-Cola ahí, güey De vera Es lo único que les falta Que le metan putos anuncios, güey Estoy casi seguro Que lo van a hacer En la siguiente temporada Están pasando bien de verga, güey De ahí, en general El color Jugabilidad Y todo eso Está bien, o sea No me encanta Que se vea como que más realista Por ejemplo Las armas acá abajo O el mapita Y eso Se ve como que O sea, le quita como que La estética del color que tenía antes Muy bonito que tenía Pero pues O sea, por ejemplo Los arbustos se ven diferentes Se ven más reales Más tocables Pero no sé si no me gusta O si simplemente no estoy impuesto ¿Vale? En general el pasto se ve de la mierda Los árboles también Pero está bien Me encanta que puedas nadar Pero bueno Eso es acerca del juego ¿Vale? Para la gente que queréis dar mi opinión Pues ahí está Que caga que las putas medallas Salen a cada 30 segundos Y estén chingando su puta madre Pero, pero Pues ya qué, ya qué Ya no se puede hacer nada Ya se hizo Después de eso Pues ya supimos acerca de lo de Culiacán También quería hablar un poquito de eso Creo que ya todos saben Lo que pasó en Culiacán Como un desmadre Agarraron al hijo del chapo Y luego lo querían rescatar Y tuvo balaceras por todos lados Algunos comparando a Sinaloa Con Color Dury Estuvieron chidos los memes No, no, no Estaban bonitos los memes Así daban risa O sea, si tienes el humor así De la mierda como yo Te daban risa Pero creo que ya se calmó la cosa Lo bueno Eso es lo bueno Hablamos acerca de lo que el presidente dijo Que también dijo que mañana hablamos Así se pasó de verga, eh Yo honestamente no critico mucho a AMLO Porque quiero como que darle esa Vaya Oportunidad de ver si hace algo el viejillo Pero es que sí se pasó de verga, güey O sea, le pregunta, güey ¿Qué opina de lo que está pasando en Sinaloa? Mañana hablamos No Es que esa es la actitud del mexicano, güey Esa es la actitud del mexicano completamente Mañana lo vemos Mañana hacemos algo Y pues sí O sea, literal Sí, sí se mamó Sí se mamó bastante Y luego ayer, güey ¿Vieron lo de Tigres? Yo casi no sigo la liga mexicana, güey Pero Tigres sí se pasó de verga, güey Jugó Tigres contra Veracruz Y a lo que tengo entendido Es que a los jugadores de Veracruz No les pagaron O no les estaban pagando bien O algo así Hicieron como una protesta 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 Durante el partido Que básicamente iban a quedarse quietos Por cinco minutos Como que protestando, ¿no? De que no me pagan Pues no juego, güey Y los de Tigres tenían esto en cuenta Ya sabían que iba a pasar O sea, ya sabían que esto iba a ser Lo que iba a suceder durante el partido Güey, pasó como un minuto, güey Les valió madre Y siguieron jugando Metieron dos goles O sea, re mamones, güey Especialmente el... ¿Quién fue el que metió los goles? El Guiñac, ¿no? Ese güey sí se mamó Mira, aquí está más o menos el pedo de esto Para que lo vean en la pantalla Güey, o sea Pero fue internacional este pedo la gente Lo estaba toqueando en inglés En árabe Y no sé qué tanta mamada Porque es que es una pendejada Pero, o sea, los vatos están parados No están jugando Y a su güey les vale madre Están jugando Viene el vato A regresa Él no la quiso meter Y el otro sí le valió madre ¡Goooo! Nada, es que se pasó de ver Y luego, pues, le dicen a Tigres Que por eso es un equipo chico Y la madre Y luego la gente de Tigres Diciendo que no Que tenemos el mejor equipo de la liga Que nos vale madre Esos pinches protestas Pero siento yo que como jugador de fútbol Si sabes que, no sé Otros compañeros no les están pagando Algo así Güey, o sea ¿Qué les costaba esperarse tres minutos más? Porque literalmente Ya se habían esperado dos minutos Literalmente no les costaba nada Esperarse tres minutos más, güey Por cierto ¿Saben qué tienen chingo de tiempo Que no vemos? Las gráficas esas Las estadísticas Tengo como cinco, güey ¿Las quieren ver? Tengo como cinco Y quería verlas aquí con ustedes En Twitch porque Eh, estaría cool Creo que verlas en En Ono Pero tengo como cinco ahí Para ver aquí con ustedes Espera, esta está cool De que Minecraft Contra Roblox Contra Fortnite Julio 2010 empieza, eh Sale Minecraft y adiós Roblox Luego, luego Empezamos Como debe ser Roblox hasta abajo Minecraft hasta arriba Me imagino que Minecraft Va a empezar a caer como el 2016 Porque es más o menos Cuando todos empezaron a dejar de jugarlo Me acuerdo que los UHCs elites Que hacíamos Este Los Skywars Y esos dejaron de jugar un poco En el 2016 Y en el 2017 2018 Es que salen los Battle Royale Y en el 2019 Va a volver a subir, eh Mira, aquí más o menos Es que yo empecé a subir los trolleos Aquí subía trolleos 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 Y de repente Más o menos en estas En esas temporadas Yo empecé a dejar de subirlo Empezaba a subir Aquí UHCs y la madre Pero también empezó a salir El Roleplay de Roblox El Roleplay de Roblox Le subió un chingo a Roblox Y aquí viene Fortnite A chingar su madre, ¿no? Aquí viene Fortnite A molestar, ¿no? A molestar a Minecraft ¿Por qué? No sé Pero ¿Cómo lo pasó en putiza? ¿De quién meses, güey? Enero, febrero, marzo Roblox creo que jamás Le pasó a Minecraft, ¿eh? Mira, aquí está otra vez Minecraft Le vuelve a pasar a Fortnite En agosto Y así se quedó por ahora Este es, este... Los juegos más vendidos Del 89 al 2019 Aquí son los más vendidos Entonces técnicamente aquí Cualquier juego gratis No debería de estar aquí, ¿no? Porque son los más vendidos Ok, a ver, vamos a ver Empezamos en el 89 Y en la cima está Frogger A la madre Jamás me imaginé Que Frogger estaría hasta la cima Ok Obviamente Super Mario Bros 3 Está también ahí arriba Super Mario Land Miral Sonic también ahí Myst, no sé qué juego sea Myst, ¿eh? No lo conozco Lemmings Tampoco lo conozco Pokémon Güey, qué pedo con el Tetris, güey El Tetris dominando todos los noventas, cabrón, ¿eh? Pero por mucho La gente fanaticada con el Tetris, cabrón Super Mario Bros sería el que jugamos la mayoría Y Super Mario Bros me imagino que va a pasar a Tetris, ¿no? En algún momento o no lo pasa Es que también Tetris tienes que tener en cuenta Que Tetris estaba en todos putos lados, güey En todos lados Eh, qué pedo con los Sims La gente queriendo vivir otra vida Aparte de la que ya tiene Verga, nunca le pasaron al Tetris, güey 2004 y nada, cabrón What the fuck 2005 San Andreas, ¿eh? San Andreas aparece, por fin Mira cómo vuela el San Andreas, güey Todas esas descargas ilegales El Vice City también muy buen juego El Wii Play Ok, el Wii Play no puede contar Porque esa madre venía El nuevo Super Mario Bros 2010 Güey, qué pedo con Tetris Nadie lo pasa, güey Ya dominó casi dos décadas, cabrón Grand Theft Auto 4 Minecraft, güey A chingar su madre con Tetris A chingar tu madre, Tetris Llegó pinche Minecraft, cabrón Claro que sí, cabrón Claro que sí A chingar tu madre, Tetris Querías pelea de cuadritos Pues órale, cabrón Eh, pero viene Pero viene el mero, mero El mero, mero 2015 GTA V le pasa a Tetris A la mero... Güey, no creo que GTA V le pase a Minecraft, ¿eh? En unidades, no Pero a la madre, cuánto ha vendido GTA... Güey, qué pedo con PUBG A la madre, también PUBG, ¿eh? Se me ha olvidado que PUBG era... Era de paga A la madre, güey Qué pedo... O sea, no me imaginé que PUBG estaría hasta ahí arriba Minecraft 1 GTA 5.2 PUBG 3 4 Tetris O sea, Tetris la verdad se la riepo, ¿eh? Demasiado El Wii Fit, seamos honestos Nadie... Nadie pagaba por esa mierda Pues venía incluido, ¿no? Este es los canales de Let's Play Más suscritos Desde 2011 y 2019 Pero aquí ya sabemos que va a ganar este PewDiePie, ¿no? Güey, pero qué pedo Mira con quién comenzamos, güey Ok Watching Exxos O sea, Exxos es de los que más veía yo de COD, güey El vato luego se hizo un drogadicto Y valió pura puta verga, güey White Boy 7th Street también lo veía mucho Buenísimo el vato Pero también valió verga su canales Se murió completamente CaptainSparkus todavía hace contenido Tobi creo que ya no hace O no, no sé La verdad no sé si hace No, no me acuerdo Uberfax ornova todavía hace PewDiePie obviamente todavía hace StarCraft no lo conozco Sinanus todavía hace contenido No, no es cierto Tiene tiempo que no sube video, ¿eh? Machinima, pues No, técnicamente no es un canal O sea, sí es Let's Play Pero no es individual Y Luis y Simon no sé quién verga eran Así que ni puta idea Pero bueno, a ver, vamos a empezar ¿Qué onda con Exxos? Exxos andaba de que en el top 10 Por mucho tiempo, ¿eh? Qué raro A la madre Es que aquí Cuando empezó ahí CaptainSparkus A subir Minecraft Es que subió un chingo También Syndicate Project Empezó a subir mucho Minecraft Y pues aquí PewDiePie Con lo de Amnesia También subió un chingo Aquí lo popular era Los juegos de terror Y Minecraft Así de fácil Ali A Kot también Kot era muy, muy popular Vanos Gaming Con los funny moments de Kot Sky 2 Minecraft También explota ahí Justo Sky 2 Minecraft Se fue a chingar su madre Hasta arriba, güey Qué pedo El Sky también su canal Luego, luego lo dejó, güey Bueno, no Luego, luego Como dos años después lo dejó La abandonó completamente Güey, qué pedo Con Speedy, güey Speedy era como que Mi inspiración de funny moments O sea, si hay alguien Que me inspiró a hacer Gameplays de Kot Fue Exus Si hay alguien Que me inspiró a hacer Funny moments Fue Speedy Güey, el Vanos también Subió un chingo, güey Pero demasiado, cabrón Me acuerdo cuando le hacían La competencia de Vanos Y Speedy también Porque los dos eran de qué Jugando con amigos Aquí es cuando empieza YouTube a promocionar Los gameplays Más largos Entonces se va a venir aquí A subir Markiplier Jacksepticeye Dancey DM Sí Güey, qué pedo Con Popular Memo También, güey No puedo creer Que esos güeyes Todavía existan, güey No mames Syndickey se va a chingar Su madre Ali A regresa aquí Con Fortnite, güey Por eso regresó Ali A Sí, esto solamente es en inglés Tienen que entender Que esto es solamente en inglés Mira, güey La puta No mames, güey Entró Ninja En 2018 Y miren esa mamada, güey Más o menos por Junio, julio Entra Ninja A la madre En agosto Ninja sí subió un chingo De subs Pero Lo malo es que ahora Su canal está remuerto, güey O sea, tiene de que Veinte y tantos millones De subs Y como Menos de un millón De visitas Pero sí subió un chingo Güey, qué pedo con PewDiePie Ya tiene más de 100 millones What the fuck Literal O sea, nadie De Let's Plays De canales de juegos Ni siquiera Dices tú, verga Hay competencia para PewDiePie Ni siquiera cerca, güey Nada, nada Ni siquiera le están tocando Los putos talones, cabrón Este es Los juegos más populares Jugados Del 2015 al 2019 Aquí son los más jugados No los más vendidos Ni los más, este De ingresos o algo así, no O sea, simplemente Lo más jugado Puede ser gratis Puede no ser gratis, ¿ok? Así que es 2015 Black Ops 3, neta H1-Z1 estaba ahí Qué bonito Güey, qué pedo con LOL What the fuck Y eso que LOL No es tan popular en YouTube, güey Se me hace muy raro eso O al menos no tienen Una comunidad tan grande Como por ejemplo La comunidad de Minecraft De Fortnite Y eso, de verdad, no Tú subes LOL Y al menos que seas alguien Que sabe un chingo del juego A la gente le vale madre Overwatch, mira Overwatch También como subió También Overwatch es súper malo Para YouTube Güey, qué pedo con World of Warcraft O sea, World of Warcraft Tiene 15 años, güey Está en el top 10 Qué hermoso Qué bonito Qué bonito Destiny Y eso que ahí También no sabía La expansión de WoW, güey La expansión salió en el 2018 Ah, no es cierto Aquí sale una expansión En el 2016 Mira, el Dota Ahí va A la mitad de lo que va LOL Güey, qué pedo con H1 No mames Tenía un chingo de gente FIFA 17 Minecraft Ahí va PUBG PUBG, no mames Eso se pasó de verga PUBG creo que es la más grande decepción Porque sube en putiza Y así como sube baja Aunque creo que estas son descargas No sé si vaya a bajar Verga 140 millones en putiza Creo que PUBG Sí le llega a tocar a LOL A la madre, güey La gente Verga Verga, cabrón PUBG llegándole a LOL No mames No le llegó, güey Porque aquí vuelve a bajar ¿Por qué? Porque entra puto Fortnite Es que literalmente Es increíble como PUBG empieza a bajar En cuanto entra Fortnite Miren este pedo Miren este pedo Aquí va a entrar Fortnite Hola, soy el nuevo A la verga Mira Fortnite Qué mamadas Pero sí le empieza a bajar Un chingo de usuarios Es que literalmente Es el mismo juego Mismo modo de juego Obviamente se va Se va a notar, ¿no? Aquí ya Fortnite Top 3 Fortnite Top 2 Y aquí va a volar Volar, volar Volar, volar Volar, volar Y nos volamos A League of Legends A chingar su madre Eso sí Tenemos que tener en cuenta Que League siempre se ha mantenido Arriba de 200 millones, eh 400 millones Fortnite What the fuck Güey, dobló a League O sea, nadie le pasaba a League Y este güey vino Y lo dobló Aquí, wow, va a subir Por la expansión Sí, sí Black Ops 4 Black Ops 4 tuvo tantos jugadores No esperé que tuviera tantos, eh De verdad no esperé Que Black Ops 4 tuviera tantos jugadores ¡A la madre! Apex, güey Qué pedo con Apex A ver, espérate What the fuck con Apex A ver O sea, ni siquiera lo vi, güey A ver A chingar su madre Imputiza Mira, es que no se mueve el número ¿Pero te das cuenta? Mira, güey Y League vuelve a tomar su trono En enero 2019 Le valió madre Y Apex dice Ah, güey, no Nomás quería ver Qué hacían acá arriba Ah, está chido Está chido Nos vemos, güey Pupchi quedó en 65 millones todavía Ahora, güey, tiene más jugadores Que Pupchi Minecraft Aquí vuelve El mame de Minecraft Otra vez Empieza a jugarlo PewDiePie Todos de que Ah, a la verga, güey Vamos a jugar Minecraft Por cierto Grand Theftaro No le pusimos atención Pero también tiene un buen De jugadores, eh Y constante Pero bueno Así quedó más o menos la cifra Fortnite bajó casi la mitad Pero aún está en top 1 Honestamente El link se ha mantenido De que literal lo mismo Ok, otra vez Otro este es Las franquicias de películas Más vistas del 79 al 2019 Son franquicias Haciendo la película exacta Así que, por ejemplo No sé Todas las películas de Jaws Todas las películas de Star Wars Todas las películas de Superman Así Star Wars No mames En el 80, güey Indiana Ah, Indiana Jones Se va a chingar su madre Güey, qué pedido con Star Wars Un billón En el 80 Rambo Las putas películas de los tiburones Estos de Jaws Nunca me gustaron Porque la gente le mamaba Se veían super fake siempre Eh, volviendo al futuro Ah, wow Crocodile Dundineta Quiero hacer un puto show Pensé que era un show Ghostbusters Verga, Indiana Jones What the fuck Con Indiana Jones Esa madre Sí la explotaron Sí la explotaron De a montón, eh Ah, las de Home Alone Eran re buenas Eh, Terminator También era buena Pero Terminator Tiene más películas En los 90 Así que creo que va a subir Un poquito más Batman Batman yo creo Va a subir en los 2000 A la madre Jurassic Park De la nada Wey Mira Jurassic Ay, es que Jurassic Es una verga Jurassic Es una verga Y le vuelve a pasar Star Wars A la madre Star Wars What the fuck Es cada que saca Una película Star Wars No, por eso sube Eh, Harry Potter Eh, Lord of the Rings Eh, Harry Potter Y Lord of the Rings Ahí peleándose En ese puesto No mames A la verga Lord of the Rings Qué pedo Harry Potter Tiene que subir Mucho más Todo el 2000 Porque el 2000 Fue un chingamadral De dinero Oh, The Matrix No mames Los piratas del Caribe También entraron Trek A huevo A huevo A huevo Harry Potter A huevo A huevo A la verga Harry Potter Dejó en la tierra Star Wars Que no va a durar mucho Dura como dos años Porque luego de ahí Se baja todo Porque ya no sacan películas Pero es lo que duró A la madre Güey Qué pedo con Harry Potter Casi el doble Güey Y también Shrek O sea, Shrek Sí duró un chingo Y arriba también Y aquí viene Marvel No, ya viene Marvel La chingada Puta Puto Marvel De mierda La concha de tu hermana Con puto Marvel Güey Pinches normies No, y eso que Eso todavía no son Los últimos tres años No mames Con Marvel Vete a chingar Tu madre A la verga Ok, qué pedo Con Avengers Y Marvel ¿No sería lo mismo? Bueno, al menos Que esté contando Solamente las tres películas De Avengers Pero miren Quedó 22 millones Marvel Igual no va a durar mucho Porque ya se acabaron Esa saga Y posiblemente Baje un chingo O suba más Y pues bueno chicos Hasta aquí el video Si les gustó No se les olvide Hacerlo de compartir Y suscribirse Para más contenido Así también Recordarles que hago Directos por Twitch Twitch.tv Barra Eldet Y Nonolive Nonolive.com Barra Eldet También Abajo en la descripción Siempre tienes Todas mis redes sociales Los directos Cualquier otra cosa Importante Ahí está Por favor revisen La descripción Es muy muy importante Pero bueno Aparte de eso Muchísimas gracias Por todo el apoyo Sigan compartiendo Los videos Siganle dando like Muchas gracias Y tengan bonito día Bye bye